Quiero conservar este momento dentro de mis sueños Morir por ellos, vencer mis miedos, decir te quiero Eres lo mejor que me ha pasado, Betsy, no te vayas de mi lado Quiero conservar este momento dentro de mis sueños Morir por ellos, vencer mis miedos, decir te quiero Eres lo mejor que me ha pasado, Betsy, no te vayas de mi lado Me gusta tu carita, ni como describirla Tu voz me fascina, mi niña linda Boom, boom, cosita, gracias por el tiempo que me das Gracias por consejos y besos que no salen de más Boom, boom, mi corazón va al cielo por chat Tú, tú, mi razón, un te quiero de verdad Tú eres mi princesa, yo soy tu malandro Tú la niña fresa que cautiva con el canto Aquel beso, no necesito testigos Cuando nos conocimos pensé Estacionamiento vacío, por ahí de las nueve Tus ojos desafío y esos labios con te atreves Neves, conocerme más que todos De lunes a viernes, por él y chiveando solo o esperando Que terminen tus clases Si preguntas por mi estado son te amo y tú lo sabes Te confío en mi mundo, te lo entrego por inbox Si publicas en mi muro un amor original es de los dos Mensajes con tiernas palabras Sobra decir la frase, buena noche, nos vemos mañana Si detraviesa, te adentras de mis sueños Eres recompensa a fracasos que me hirieron Te quiero, aunque vaya comenzando Apenas es febrero y te lo dije, yo te amo Si detraviesa, te adentras de mis sueños Eres recompensa a fracasos que me hirieron Te quiero, aunque vaya comenzando Apenas es febrero y te lo dije, yo te amo Quiero conservar este momento dentro de mis sueños Por y por ellos, vencer mis miedos Decirte quiero, eres lo mejor que me ha pasado Ven si, no te vayas de mi lado Quiero conservar este momento dentro de mis sueños Morir por ellos, vencer mis miedos Decirte quiero, eres lo mejor que me ha pasado Ven si, no te vayas de mi lado Gracias por ver el video